Bueno, no, gracias. Bien, contento, contento, la verdad. Siempre soy partidario de que todo es un proceso, proceso de adaptación. Ahora me siento más cómodo pese a las dificultades que se presentaron el año pasado. Me siento más cómodo, me siento más confiado. Volví de a poco a hacer ese Jason Perea que sé que soy y que puedo aportarle muchísimo al equipo. Muy contento por el presente que estamos viviendo. No solamente en lo individual, sino en lo colectivo, en lo grupal. Estamos avanzando de muy buena manera y eso es lo más importante. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara J.B. Sierra del diario AS. ¿Qué tal, Jason? Buenos días. Saludos también para los colegas. Bueno, ya el colega había dicho sobre esa experiencia del año pasado a este, como se ha venido consolidando en el equipo. Y ahora se viene un clásico frente a Medellín. ¿Cómo prepararse para afrontar este compromiso? Y tuvimos la oportunidad en el partido de Copa Libertadores de ver el don de mando que usted está teniendo en esa defensa para ordenarla y para sacarla al frente en el equipo. Sí, yo creo que eso ha sido importantísimo. La verdad, ese partido que jugamos de Libertadores y los que he venido jugando me han dado muchísima confianza. Por otra parte, estamos muy motivados. Estamos expectantes esperando ese maravilloso partido del día de mañana. Creo que nos ha llegado muy bien. El equipo está muy confiado, está creyendo muchísimo en el trabajo que viene realizando el profe. Estamos con muy buenas expectativas. Creo que hemos logrado un conjunto importante, una muy buena relación y una muy buena sociedad entre compañeros. Y pienso que llegó en un momento idóneo el partido del Clásico. Estamos, vuelvo y te reitero, con esa ansiedad de que llegue mañana en la noche y poder salir primero a disfrutar del partido con responsabilidad y a seguir avanzando en pro de ese propósito que tenemos todos. Pregunta Jamie Sierra del diario AS. Se prepara Carlos Gamboa, RCN Televisión. Jason, buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeros. Preguntarle por cómo cuidarse desde Medellín. No conceder ese tipo de pelotas quietas. Ellos tienen a Mier, tienen a Reina, tienen jugadores que les gusta y que en un momento si el partido está trabado resuelven así. Y cómo mostrar también ese gran momento que tiene en el equipo. El profe nos dijo en la conferencia de prensa anterior, creo que fue que usted es un enorme central, lo calificó así, nos contó por qué había decidido que usted a principio de año se quedara en Nacional y no se fuera para otros equipos entre esos Medellín que sonó como pretendiente. Gracias, Jason. Sí, yo creo que mañana es un partido de mucha tensión, de mucha concentración. Es un partido que hay que vivirlo, como siempre le digo a los compañeros cuando estamos dentro del campo de juego. Hay que vivirlo desde que pisemos la raya en el calentamiento. Hay que estar muy atentos, muy concentrados. Sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana, como todos los que lo han tenido. Sí, bueno, yo la verdad me siento muy contento, me siento muy confiado. Lógicamente que sé que este Jason Perea va a seguir mostrando muchísimas cosas más. Pero por ahora es disfrutar, disfrutar de lo que estamos viviendo, disfrutar de este presente y disfrutar mañana ese partido. Volví, te reitero, es de atención y de concentración. Tú mismo lo has dicho, son fuertes en esa pelota quieta. Y bueno, hay que estar muy atentos en ese sentido. Pregunta Carlos Gamboa de RCN Televisión. Se prepara Samuel Vázquez de Balón Central. Hola, Jason. Un saludo muy especial también a todos los colegas. ¿Qué cambió en Jason cuando se toma la decisión de que se quede en el equipo? ¿En qué pensó? ¿En qué momento hay un cambio de actitud? ¿O en qué momento piensan que la preparación debe ser mucho mejor que la del año pasado? No, yo desde un momento que sabía que los profes iban a contar conmigo en este proyecto, yo lo que le dije a Dios era que si él me iba a dejar aquí, era para algo muy grande. Que no debía salir de la manera como de pronto iba a salir. Pienso que me ha mostrado ese camino. Yo soy partidario de que ni la preparación ni la disciplina pelean con nada. Entonces yo creo que eso ha sido el punto a favor que ha mostrado que mi nivel hoy por hoy haya ido creciendo. Pregunta Samuel Vázquez de Balón Central. Se prepara Luis Salón Doña de ESPN. Hola Jason, buenas tardes. ¿Qué tan importante ha sido el factor competencia para su actual nivel con Atlético Nacional? Sabiendo que Emanuel Oliveira llegó a esa posición y fue uno de los últimos refuerzos. ¿Qué tan importante ha sido esa llegada para su nivel actual? Muchas gracias. No, la competencia ha sido muy importante. La competencia ha sido sana. Siempre me he preparado de igual manera. Simplemente de que estaba esperando por la oportunidad que se presentó ahora. Y por la competencia que he tenido por los partidos de seguido. Yo creo que a uno lo hace es eso. A uno lo hace tomar esa confianza. Son la participación en la competencia. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Siempre me he trabajado de la misma manera. Siempre he respetado a mis compañeros. He tratado de aprenderles muchísimo a ellos. Y bueno, ahora tenemos una competencia muy sana. Creo que hemos hecho una excelente amistad con todos por fuera. Y eso ha hecho que todos crezcamos en el colectivo. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. Se prepara John Gil de Deportes. Hola, un saludo muy especial para todos y para Jason también. Jason pregunta, le sabemos del momento que está pasando Medellín con todas las bajas que tiene por la parte física, lesión de COVID. Sin embargo, tiene hombres interesantes que también aportan en ese frente ataque como lo es Reina, Matías Mier. Han hablado de cómo controlar los movimientos de estos jugadores. Han hablado de alguna estrategia para no sufrir mucho con estos jugadores. Bueno, sí, siempre analizamos las fortalezas y las debilidades de los rivales. Sabemos de la importancia que tienen esos dos jugadores para su equipo. Pero sabemos que nosotros venimos por un muy buen momento. Venimos con esa confianza a plenitud. Sabemos que es un partido exigente mañana de bastante responsabilidad. Lógicamente que nos preocupamos, como te digo, por los jugadores que tiene Independiente Medellín. Pero creo que lo más importante va a ser nosotros contrarrestar esas situaciones con el juego que hemos venido haciendo y con el colectivo. Yo creo que eso va a ser lo más importante, va a ser el punto de quiebre y de partida mañana en el compromiso. Y esperemos estar a la altura. Pregunta John Gil de Deportes G5. Se prepara Juan Cabilo Villa de Moraes. Hola, buenos días. Buenos días para todos. Jason, ¿cuál es la diferencia cuando tiene compañero a Jensu Mosquera o cuando tiene a Emanuel Herrera? Gracias. Diferencias, inclusive hace poco lo estuvimos hablando y vuelvo y lo reitero, cuando uno hace amigos fuera del campo, todo se hace más fácil. Le venía manifestando a él que lo importante ha sido que en esa rotación ha salido muy bien porque todos hemos participado. En ocasiones uno a veces se siente más cómodo con otros compañeros. No hablo en este caso porque en este caso, la verdad, no he notado ninguna diferencia. Vuelvo y te reitero, cuando uno hace amigos, todo se hace muchísimo más fácil. Y eso es lo que hemos hecho en nuestra zona defensiva, en nuestra zona de volantes y en la zona de ataque. Ese ha sido el complemento idóneo para que Nacional esté hoy por hoy en el primer lugar. Pregunta Juan Camilo Villamundra-Itsman. Se prepara Johnny San Pedro de la Tierra. ¿Qué tal, Jason? Saludo especial. Bueno, usted hablaba de que hay claves para que el equipo hoy esté en el primer lugar. Y también habló en una de sus respuestas del liderazgo. ¿Qué ha cambiado en cuanto al nivel grupal y al nivel futbolístico de ese Nacional que comenzaba la temporada con un golpe duro ante Tolima? Que Jefferson Duque en algún momento salió a dar unas declaraciones que levantaron tal vez el rendimiento y el ánimo del equipo. ¿Qué ha cambiado en ese aspecto grupal? Porque en Nacional no se tenía muy claro quién era ese líder, ese hombre que tomara esa batuta. Y ustedes a la interna, ¿cómo lo vivieron? Bueno, tú mismo lo has dicho. Lo que se maneja en la interna, quizás muy pocas personas lo ven. Y vuelvo y reitero, todo hace parte de un proceso. La situación es que en ocasiones nos vemos muy afanados y eso hace que los procesos se corten. Estamos viviendo el proceso. Yo creo que estamos en una etapa importante del torneo. Estamos en una etapa importante en la cual nos sentimos todos confiados de lo que hemos venido realizando, de lo que el profe quiere. Y yo creo que eso ha sido lo más importante. Esa ha sido la base de la cual nosotros estemos hoy por hoy donde estamos. Última pregunta de Johnny San Pedro de la Tertulia, Ardola. Y ese aliento que dan los hinchas, tanto a favor como en contra. Yo creo que eso es importante. El tener a los hinchas en el estadio es importante, pero nosotros desde que llegamos aquí tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad prime más que cualquier situación adversa que se está presentando en este momento. Tenemos una responsabilidad, tenemos unos objetivos claros. El partido se vive igual con intensidad, porque los ojos están puestos en nosotros. Entonces, eso es importante para nosotros ir a contribuir dentro del campo de juego. Es importante saber que debemos hacerlo bien. Es importante saber que seguimos avanzando en pro de un objetivo. Y bueno, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos independiente de las situaciones que se presenten y que se están presentando a nivel mundial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!